Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Platas vs Zombies, duro dos chavos, bienvenidos a este vídeo en el cual, ahora sí, ya, ya, amigo, ya tocaba, amigo, ya vamos jugando una pinche semana en la cuenta, eh, pequeña, así que ya tocaba, ya, es que, ya hasta se me extrañaba en la cuenta grande, ¿a poco? No, banda, es que sí, sí, ya, ya te extrañaba. Entonces, el día de hoy vamos a estar jugando en esta cuenta, y quiero ver qué nuevas cosas hay en torneo, porque, en principio, ah, oh, no, güey, hoy se acaba, ¿no? Joder, ¿qué era hoy? Sí, es cierto. ¿Qué se me olvidó? Creí que era hasta mañana, la verdad, si te soy honesto. Pero sí, es cierto, es cierto, se supone que hoy es cuando hacía directo y trataba de conseguir, ya, 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 se me olvidó, true, true, true. Bueno, eh, claramente, eh, están viendo vídeo, no hay directo, no va a haber directo, bueno, va a haber directo, pero más al rato y en mi canal de Twitch jugando al infierno de Dante, pero hoy, eh, pvz directo no, porque realmente sé que yo no iba a llegar a 400, pero ni queriendo, así que, es mejor rendirse pronto e irse a dormir temprano para estar más Agustín, ¿sabes? Así que, bueno, eh, entonces, ¿qué hacemos? Eh, no quiero jugar en el modo arena, porque siento que estoy desperdiciando literalmente los puntos que me dan, porque es como, pfff, ¿sabes? No, no voy a... Pues nada, eh, parece ser que entonces la vida, el destino y el cosmos sí que querían que yo jugara en mi cuenta pequeña, así que, yo les hago caso. De todas maneras, hoy es último día, el día de mañana, en principio, ya debería jugar en mi cuenta chica, en mi cuenta grande, así que, no pasa nada. Entonces, vamos a jugar, entonces, un día más en el modo infinito. Por cierto, eh, por cierto, este, muchas gracias por el apoyo que le han dado, no iba a decir para ni, ni de asomo eso, la verdad, sí, eso soy consciente de ello, pero es que me arrepentía a medio camino. Pero, bueno, muchas gracias, también se agradece, ¿sabes? Se agradece el apoyo que ha tenido última vez el canal, porque, pues, está chido, está perrón y, no sé, es... Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Entonces, jugámonos rápidamente al primer anuncio del día de hoy, porque, pues, extrañan los anuncios, la verdad. Vale, entonces, ahora sí, vámonos rápidamente a templo, marchito, vamos a jugar el nivel 19 para pasar al 20, ¿o jugamos el 20? No, dejamos el 19 para pasar al 20, sí, 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 o estamos... Ah, no, nivel 19 supera, entonces vamos a jugar el 20, sí, sí, sí. A ver, ¿qué plantas hay nuevas para mí? Claramente, Filamenta de una, eh. Filamenta, pero es que ni lo dudo, ni lo pienso, ni siquiera me lo cuestiono. Yo tengo bastante claro en la vida que Filamenta es Supremacy God, así que, no hacemos estas... Iba a ser estas dos mentas, pero no, la de arriba no es menta, una disculpa por ello. Ah, viene el de la pala, vienen los mosquetotos voladores. ¿Esta cosa les daño el de la pala? Pregunto. Madre mía, cien mil monedas. Estás tú tonto si crees que voy a pagar cien mil monedas. Eh, igual voy a traerme esta, pero... ¿Cactus les daño a esto, no? En principio... Bueno, no sé, no sé. Productores de... ¡Oh! ¡Sí, cierto! ¡Vamos jugar con Kiwi Bestia! True, 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 true. Eh, jam... Creo... Uf, no estoy seguro en... No, 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 creo que jamás he jugado con Kiwi Bestia. Estoy cincuenta por ciento seguro de que jamás he jugado con Kiwi Bestia. Eh... No, sí, sí, no, nunca he jugado con Kiwi Bestia. Así que, eh, vamos a estar probándola el día de hoy y a ver qué tal. Esta vez voy a poner la... Mi hilera de... Mi hilera de girasoles muy adelantada, eh. ¿Por qué tan adelantada? Porque, eh... Porque voy a guardar estos dos espacios para meter a esta de por aquí. Y, a ver, ¿usted le hace daño? Por favor, dime que le haces daño. Sí, se hace daño, ¿no? No, sí, 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 sí. Es que... ¡Qué tonto! No, uy, casi, eh. Casi, casi. Es que no estaba seguro, eh. No estaba para nada, para nada seguro yo de eso. Y, la verdad, me hubiera sentado bastante mal. Eh... Que así hubiera sido. A ver, vamos a poner a Kiwi Bestia. Eh... Qué sé yo. Eh... ¡Ay, güey! Ciento setenta y cinco. Madre mía. No había visto lo que costaba. Eh... Bueno, Kiwi Bestia se va para atrás. ¿Qué hace? No, 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 no debería jugármela, eh. Madre mía. No, eh, GG. GG, 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 GG. No, espérate, 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 espérate. ¡Ostras! GG. A ver, Splash. Primero de todo, no hagas tonterías. ¡Ay, Dios! ¡Buah! Hubiera perdido dos de estas y me hubiera dolido en el alma, eh. Hubiera... Es que yo no lo vi... La vi cerquísima, eh. La vi cerquísima. ¡Ay, Dios mío, eh! ¡Ay, Dios! Por hacer el tonto. Tú, por hacer el tonto con Kiwi Bestia. ¡Por estar haciendo el tonto con Kiwi Bestia, amigo! ¡Ay, Dios! La vi cerca, eh. La vi cerca. Logramos pasarlo. Eh, me gasté dos nutrientes. Pero es que... Dos nutrientes era... Era poca cosa, eh. Era poca cosa para lo que yo me merecía. Vamos a poner esta cosa por aquí. A ver, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que en sí lo que dice Kiwi Bestia? Bueno, aquí vienen zombies, eh. Ah, Kiwi Bestia se vuelve más poderoso cuanto más daño sufre. Nah, güey. Con las trencitas... A ver, normal está bien. Pero con trencitas se ve bien cute. Está madre, bro. Con trencitas se ve bien... Voy a traerme esta porque esta va a ser literalmente mi seguro, güey. O bueno, de hecho, más bien una pavopulta debería ser más mi seguro, eh. Mi seguro, de por si acaso, es la pavopulta. Hombre, y tremendo seguro, eh. Porque esta chingadera... Jujuy, eh. Esta chingadera, madre mía, las que mete. Voy a subirla. Eh... Un poquito más. Bueno, de hecho, un poquitito más. Es que, amigo, que está a 250, amigo, ¿sabes? O sea, es que literalmente veo el 250. Ya, vamos a dejarla así. Eh... Ahora sí, traemos estas dos. Y vamos a tratar de probar lo más posible a Kiwi Bestia. Bueno, de hecho, Pozo Savila tampoco está para nada, para nada mal, eh. Y cuando digo para nada, para nada mal, me refiero literalmente para nada, para nada, nada mal. Ah, esta vez sí no voy a ser el tonto. Eh, voy a dejar únicamente una hilera porque cuando ya vale madre, vale madre. Tremenda... Top frases más motivadoras del mundo. Cuando vale madre, vale madre. Bueno, en todo caso serían desmotivadoras, ¿no? No lo sé. A ver. Buah, Kiwi Bestia es muy cara, eh. Es estúpidamente cara la Kiwi Bestia. Pero muy, muy estúpidamente cara. A ver, vamos a meter aquí a Kiwi Bestia. Y a ver qué. ¿Hace daño? ¿Qué haces? Ah, ¿brinca? ¿Y esto hace mucho daño hace poco? ¿Qué? Voy a, voy a poner... ¡Ah! ¡Empuja para atrás! Ah, no me queda claro. O sea, no quiero decir, ya me quedó claro qué es lo que hace. Pero no me queda claro si me gusta o no me gusta. Bueno, a ver, hace daño... Es como la de esta tipo, como la bocinita, ¿no? A ver, es que la pongo por si me la matan, eh. Ah, no sé, güey. No sé, no sé. Bueno, a ver, a la Kiwi Bestia es muy XD, eh. A ver, vamos a... A detenerlo aquí poquito. Y esta, como está chiquita, no brinca entonces para arriba porque necesita crecer más. A ver, bueno. Aquí van a venir zombies chiquitos constantemente. Así que, en principio, aquí debería poder hacerla crecer casi, casi que sin problemas. Voy a poner toda esta última al final de pozos, Avila, porque, pues, va a ser como mi segurito, eh. Vale, ahí crece. Es que no me queda claro cuánta vida tiene, eh. O si se le recarga la vida, eh. No, claramente no va a ser inmortal. A ver, voy a poner esta. No, ¿cómo se debería jugar con esta planta? Pregunto. Ostras, espérate, 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 espérate. A ver, voy a poner una pavopulta aquí porque este cabrón ya se me coló, eh. Bueno, a ver, esta que de aquí, creo que ya está en el tamaño máximo esta de aquí, ¿no? Así que, en principio, a esta sí que debería ya poder ponerle un... Va, a ver, ahora sí, espérate. Joder, se alcanzó a correr para arriba. Bueno, no, no, no pasa nada. Sí, creo, 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 creo que ya he entendido. O sea, la planta no se va a morir hasta que ya esté literalmente así de grandota, ¿no? ¿Otra se puede hacer más grande? ¿Qué pasa si le doy nutriente? Ah, pues hace un brinca-brinca y alcanza el tamaño máximo. A ver, vamos a... ¡No le pegués a esa! Te lo pido, por favor. A ver, voy a gastarme el nutriente de esta. ¡No le pegués a ella! ¡No le pegués a ella! Guay, eh. Bueno, a ver. Guay, pues se lo terminó echando, eh. Realmente creí que no se lo iba a echar. Realmente, te soy honesto, creí que no se lo iba a echar, eh. A ver, voy a poner una pozosábila ahí. ¿Le echó ganas? ¿Era lo importante? ¿Le echó ganas? ¿Era lo importante? Ah... No, no sé, men. No, no sé, no sé. No, no me queda claro si me gusto o no. A ver, quiero decir, ahorita ya hace su buen daño. O eso estoy pensando. A ver, voy a poner a pozosábila aquí. Shit, 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 shit. Bueno, se me coló este. Vamos a poner esta cosa por aquí para detenerlo un poquito. Y, bueno, a ver, los pavos se lo van a reventar literalmente en cero menos coma nada. Bueno. Uy, espérate, ¿qué vale? Bueno, güey, ¿qué no sé? No sé si hace mucho daño o hace poco. Bueno, a ver, estamos en el nivel 20. En el nivel 20. Mira, voy a quitar a pozosábila. Creo que igual era una tontería ponerla ahí. Yo creo que sí, literalmente, escogí bien mi seguro. Que mi seguro era básicamente la pavo oculta. Voy a dejar que las pavo ocultas sean cargo de aquí en adelante. En lo que yo alcanzo a hacer mi defensa otra vez. Voy a quitar esta porque me acabo de dar cuenta que esta está todavía chiquita. Y... Y aparte igual me sobran los soles. No, no pasa ni media. No pasa ni media. A ver, acomodamos nuestra kiwi bestia por acá. Y acomodamos otro señor girasol por acá. Creo que no hacen tanto daño, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a quitar la kiwi bestia de acá. Y la kiwi bestia de por aquí. Porque necesito que estas reciban daño. No me va a quedar simétrico. Bueno, oye, aquí... ¿Esta se muere con un pisotón? Se muere de un pisotón, sí. A ver, me lo imaginaba, la verdad, también. O sea, sí. Realmente era como que... Lo ves venir, ¿no? Lo ves venir claramente. Bueno, hay la pavopulta que se los va a desayunar en 0,1. Y nosotros alcanzamos a poner aquí sin problemas la siguiente defensa por aquí, ¿no? Bueno, estas se mueren. No sé, ¿eh? A ver, supongo que no está tan mal. Supongo. No sé. Pero bueno, vamos a jugar un nivel más con kiwi bestia. A ver, no me desagrada, pero la verdad es que no me convence, ¿eh? No me desagrada del todo, pero no me convence. ¿Qué hace esta? No me acuerdo. Mejora las plantas... Ah, ¿es una menta? Me va a traer la peluda de bresal, porque... A ver, es que no me gusta la planta infierno, la verdad. No me gusta nadita, ¿eh? Cero. Cero, cero, cero. Entonces dirás, ¿y por qué te la pensaste tanto? Eh, yo qué sé, bro. O por qué sí. Eh, bueno, ahora se carga más de esto. Mira, ¿sabes qué? Mi seguro de vida va a ser peluda de bresal. ¿Por qué peluda de bresal? Porque literalmente es una planta de uso instantáneo. Que se revienta... Ay, qué imbécil. Estoy mejorando la mente en lugar de la que... Es que me la mueven tú, papá. Yo quiero mejorar a peluda de bresal. A mí qué me importa la otra. Ya es tarde que me quedé. What the fuck? ¿Cómo que curación de zombies? What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? 75. Daño, 1200. La mejoramos un nivel más. Le bajamos el coste a 50 y el daño al máximo. Pero bueno, ya que estamos, pues le subimos todo al máximo. Ahora sí, la vamos a dejar así a maestría nivel 1. Bueno, y ahora sí ya podemos seguir haciendo experimentos con Kiwi Bestia. Y tratar de... De yo qué sé, de no liarla. Que está complicado. Es muy jodido el tema de no liarla. Y ya está de últimas. Vale, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar rápidamente poniendo a nuestra hermosa girasol por aquí para que nos dé uno más. Y decía, pues empezar con esto, pero creo que va a ser más mejor comenzar con otro girasol. Luego otro girasol. Y en cuanto tenga yo 125, poner una de estas. Una enredadera lista. Ahora sí ya me puedo permitir poner una de estas. Así que puedo poner esta. Ponemos esta así sin problemas. Y ponemos aquí a la señorita. Porque creo que señorita... A ver, amigo. Al menos las que tiene trenzas debería ser señorita. No hay que esté prejuzgando un género. Únicamente porque tenga trencitas. No vayan a afunarme, por favor. Yo no lo digo con el afán de ofender. Y si te ofende, pues con la pena, amigo. Con la pena. Bueno, a ver. Aquí crece ya tamaño mediano. Comienza a hacer más daño. Como... Es que no me queda claro cuánto es la vida. ¿Cuánto debería aguantar? Una vez alcanza el tamaño máximo... ¿Qué pedo? Bueno, mira. Aquí alcanza el tamaño máximo. Entonces ahora hace más daño. Pero tiene menos vida. Tiene más vida. Es lo que no me queda claro. El tema de cómo voy a saber yo si tú estás o no estás. No sé si me doy a entender. ¿Qué no debería darme a entender? Porque mi pinche explicación fue más pedorra que nada, pero... Bueno, a ver este... A ver, ojito, ¿eh? Que igual hace buen daño, ¿eh? Se reventó este zombie sin siquiera que alcanzara a llegar, ¿eh? Así que tan mal, tan mal no ha de estar. Acomodamos esta cosa por acá. Bueno, a ver, este sigue mordiendo. Este que ya creció a game. Y ahora ya debería... A ver, lo importante... Hay que poner atención al caracubo, ¿eh? Hay que poner atención al caracubo porque si el caracubo se llega a morir relativamente sencillo con esto... Significa que sí que hace buen daño. Me está dando a mí que sí, ¿eh? Me está dando a mí la impresión de que... No, sí, sí, sí. Mira, es que aquí hay tres de estas. Y joder, ¿eh? No veas tú lo que revientan. De hecho, ahora que lo pienso... Ya puedo poner una de estas aquí adelante. Es que... Ya, 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 ya. En cuanto estas alcanzan el tamaño grande... Lo que se debería hacer entonces es comenzar a tanquearlas... Con precisamente otro kiwi bestia. Y así tienes dos grandotas... Que hacen un destrozo nivel bien chingón, bien perrón. A ver, acomodamos esta kiwi bestia por aquí. Brinca para atrás. Esta alcanza ya el tamaño máximo. Aquí estas agarran brincando como... Si fueran, yo qué sé, chingada madre. Pero revientan bonito. Metemos otra kiwi bestia... A ver si alcanzo el tamaño máximo. Así que ya debería poder comenzar a poner otra kiwi bestia por aquí. Ah, vale. A ver, ahora ya, ya. Bueno, el problema son estas. A ver, voy a meter aquí una peluera de bresal para ver si mato a los grandotes. Bueno, el que dice que mata a los grandotes es literalmente desigual y mata a todo lo que está en el campo, eh. Pero... Nice. Nice, nice, nice. No, es que a ver, esta ya de aquí ya no va a crecer porque es que ya como están tres grandotas aquí... A ver, yo voy a meter una cuarta grandota aquí, eh. Bro, no, es que... Y luego como encima hacen un daño... No es como que se lancen un proyectil y ese proyectil vaya por un zombie, ¿no? Es literalmente un daño en área. A ver, ojito con el zombie, Zane, eh. Ojito con el zombie, Zane. Ojito, ojito, ojito. Ojito. A ver, aquí... No, se me coló. Madre mía. No, bro. El daño que esta cosa hace. A ver, aquí... Joder, que apunta para las tres para adelante y se me olvida. ¡Bro! Y luego aquí como lo detengas un segundito, olvídate, eh. Como lo detengas un segundito, olvídate. No, amigo. Este zombie está en literal... No, es que mira, este en cuanto cayó GG, eh. A ver, está un poquito feo de que se mueran de un pisotón por estos. A ver, también sería muy roto que aguantaran más, eh. O sea, literalmente me aguantan más de un pisotón de estos. Y olvídate. A ver, aquí me voy a gastar a peluda y a bresal porque es que me están eliminando a toda mi... Los zombie, Zane, me están eliminando a todos mis... Mis kiwi bestias y no me están dejando probarlas bien. Voy a poner esto hasta adelante. No, es un error, eh. Es un error ponerlo hasta adelante. Bueno, como sea. Matamos al zombie, Zane, aquí. O igual matamos todo, que tampoco pasa mucho. No pasa ni media. Es que, güey, ¿por qué vienen zombies? Wow. A ver, está... Y está nivel 1, eh. Ojito. Que no es que digas... Uy, es que lo chetaste horrible con el... Con la subida de niveles, eh. No, es que además esta madre estaba ya rota literalmente desde la fábrica, eh. A ver, aquí... Es que los grandotes, bro. Es que los grandotes. Bueno, mira... Me creí que me iba a dar tiempo a que esta creciera. Bueno, a ver. Peludo deberé estar por aquí, porque... Eh... No, de hecho debí aprovechar. Debí aprovechar que no estaban venidos tantos zombies, eh. Voy a poner esta aquí. A ver si da chance. A ver, arribita viene... Viene un... No, 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 no. Mierda, la lié. Ay, ya, como sea. ¿Nos gastamos esta cosa? Es que me cuesta, eh. Me está costando. Me está costando. Me está costando por culpa de los zombies de Inapa. A ver. Voy a meter una kiwi bestia aquí. Le voy a meter nutriente. Ah, ya, como sea, amigo. Con la peluva de Bresal reventamos a todo Dios. Y... Y ya está. A ver, no me siento cómodo matándolos de esta forma, pero... Pero bueno. Oye, el máximo de soles era... Sí, los... No lo siento. Madre mía, que ya alcancé el máximo de soles. Bueno, a ver, es que también las de estas que tengo y la kiwi bestia... Jolín, eh. Jolín la que acomoda la... ¡Madre mía, Bacor! Cuenta que ya me olvidó de media hora, tú. Vale, vamos a ganar rápidamente este nivel que ya se están alargando demasiado estas cosas. Y, hombre, está feo. No, en realidad no está feo, pero... Hombre, no. Uf. Voy a... Acomodar esta aquí. Ojito, arriba que por fin crece. Bueno, peluva de Bresal por aquí, que me mató una. Lluvia de paracaídas. Bueno, no pasa nada, bro. No pasa nada. Vamos a rápidamente utilizar una peluva de Bresal. Y ya esto es lo último de la oleada, ¿no? Ah, no. Creo que esa ya era la última oleada. Pues le echan ganas, eh. Le echan ganas. Aquí utilizamos rápidamente esta. Luego una siguiente peluva de Bresal. Otra peluva de Bresal. Nos gastamos esta cosa. Y literalmente estos se van a mimir en un momentito. O va a ser que no. Pero, a ver, vamos a poner esta kiwi bestia por aquí adelante. Y, chavos, voy a dejar por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con una manita arriba. Me encantó, la verdad. Me gustó bastante la señorita kiwi bestia. Al inicio no me parecía tan buena. Pero ya después, la verdad que fue siendo cada vez más mejor. Así que, espero que os haya gustado este video. Dale like. Suscríbete si eres nuevo por aquí. Y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Adiós, adiós!